Y si el pasado video estuvo muy bueno ya que por primera vez pudimos ver lo que era el red dorado pues este video va a estar igual de bueno ya que me traje un chorro de gualá sorpresa de esta nueva promoción de Bo Esponja para descubrir cuantas sorpresas nuevas y super épicas nos logran tocar así que simplemente te digo que te quedes a ver este video Y la pregunta del millón siempre esta en un presente video que sorpresas super épicas y también nuevas creen que nos vayan a tocar en lo que es toda esta tira retacada de gualá sorpresa de Bob Toronja yo creo capos que nos van a estar saliendo un chorro de nuevas figurazas así que hay que empezar por abrir los primeros gualá sorpresa de esta grandiosa tira que el número de lote nos sorprende ya que es del 5 del 9 del 2024 vamos a empezar a abrir estos primeros gualá sorpresa a ver que me va a tocar crucen los dedos para que sea una posible figuraza y es... uy creo que se trata de un tazo yo contento, yo feliz porque los diseños de los tazos están muy pero que muy bonitos lo procedo a sacar y es un diseño completamente nuevo fíjense que yo creía que era bastante probable que me tocara un diseño de tazo lenticular repetido pero no, 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 vemos que se trata del diseño del arco iris pero no se vayan con la finta, no es el clásico diseño de imaginación del meme sino que es completamente nuevo, de hecho me recuerda mucho este diseño de sendero arco iris de Mario Kart así que lo procedemos a abrir para verlo muchísimo mejor a más detalle ¡Oh! el respaldo es como el meme, de hecho yo tengo un sticker así oigan que anda con este respaldo le tengo que hacer un short no sabía que el respaldo de este tazo era tal cual como el meme tengo un sticker tal cual haz de cuenta que la bufanda es de color rosita y luego el Bob Esponja pues es un clásico Bob Toronja ¡Qué curioso! ¡Qué chido sinceramente! le damos la vuelta ¡Oh! ¡Está bastante padre! aquí vemos el diseño de Bob Esponja un diseño de arco iris también pero no sé por qué se mira tan chafón el abdomen de la cámara a ver déjeme ajustar la luminosidad ahí vemos que dice Rainbow también luego también aquí tiene el cielo las florecitas pero luego si lo cambio vemos que se desliza ok ¡Qué interesante! que este diseño se pueda deslizar y sí que usa un bonito efecto no me esperaba que me gustara demasiado pero irónicamente me gustó más por la parte de Detroit ya que no me esperaba que viniera de esta manera este tazo sí es como el meme es como el sticker que tengo en mi Whatsapp así que bastante padre el nuevo diseño de tazo que se nos acaba de juntar en la colección así que bastante padre el nuevo diseño que se nos acaba de unir a nuestra colección en este video muy padre yo le doy un 10 sobre 10 así que ahora continuamos sacando los próximos ¡WALA! sorpresa a ver que viene en esos próximos porque ya mínimo el primero me sorprendió un buen a mí se me hace que este va a venir con figura ¡Uy! aquí ya la estoy sintiendo ¿saben qué figura? deseo que ya me toque el holandés volador el holandés errante ¿quién sabe por qué tiene tantas maneras de decirle al holandés volador? pero ese diseño yo quiero que me toque es que fue una grandiosa idea colocarlo en el diseño de Glow de todas estas figuras porque en efecto brilla en oscuridad también en la serie a ver lo vamos a destapar y es un sobrecito no logro distinguir ¿de qué será? será, será, será de una figura coleccionable ¿qué figura me podrá tocar aquí adentro? no tengo ni la menor idea yo simplemente espero que sea un diseño súper, súper cool así que procedemos a abrirlo ¿qué diseño será? vamos a ver vamos a ver y echanchanchanchan veo algo rosita lo sacamos ¡uh! es el diseño de Perlita me agarró por sorpresa de hecho si me hubiera dado cuenta que se trataba el diseño de Perlita no lo hubiera abierto y lo hubiera dejado selladito pero sí bastante cool que de hecho mi hermano me estaba diciendo algo que es muy cierto ya que el diseño de Perlita pocas veces lo podemos ver de todos los ángulos y cuando lo vi mi hermano me dijo no sé como que este diseño se mira muy extraño y es que sí en la serie siempre lo vemos desde este ángulo me parece ser el diseño de Perlita pero verlo de frente o desde arriba o también desde el otro lateral así completamente de lado está bastante extraño este diseño de Perlita el ángulo óptimo que siempre se logra apreciar este diseño de Perlita creo que hace ratito le dije arenita ¿no? este diseño de Perlita es como de esta vista más o menos de este ángulo así que bastante padre que se nos une de nueva cuenta Perlita a nuestra colección y ahora quiero continuar abriendo estos volá sorpresas sabor vainilla porque me está sorprendiendo vienen más diseños de tazos lenticulares y también diseños de figurasas aquí no logro distinguir nada de hecho me parece que va a venir vacío a ver vamos a abrirlo porque no siento nada y ok es el sobrecito que contiene una figuraza y veo algo de color verde ¿se tratará del holandés volador? si imaginan ustedes que se pueda tratar del holandés errante ay de hecho no logro distinguir que diseño será oh ya sé que diseño es de hecho estoy casi casi seguro porque logro sentir las antenitas y creo que con antenitas ya saben a que me refiero se trata de nada más ni nada menos que el diseño de Plankton que lo tengo aquí a un ladito eso es lo padre que se alcanza a percibir un poquito de color verde y luego ya si lo sumas en el tacto pues ya puedes descifrar de que diseño se trata pues que les parece si este sobrecito lo dejamos selladito porque pues ya estuvimos viendo que ya lo tenemos este diseño de Plankton y de hecho en el pasado video ni siquiera me detuve a enseñarles la expresión que tiene este Plankton bastante curiosa y también que está muy inclinado hacia la parte de adelante también la parte de los pies hicieron así como una microbase para que no se cayera este diseño de Plankton pero si lo vamos a dejar selladito a ver si podemos completar una colección completita de Bob Toronja pero selladito así que lo colocamos por aquí el nuevo diseño de Plankton repetido y ahora ya solo me quedan tres empaques de Bualá Sorpresa curiosamente el último Bualá Sorpresa se trata de sabor de chocolate así que destapo el primero destapo el segundo tumbó todos los premios y ya los tenemos por aquí adelante que les parece si continuamos abriendo unos Bualá Sorpresa sabor vainilla ya que son los que más teníamos a ver que me logra tocar aquí adentro será tazo será candadito vamos a descubrirlo tres, dos, uno y es uy uy, 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 uy y esto será el empaque secreto que decían que te contenía una figura dorada a ver, a ver será o no será uy, me hizo finta por un momento dije uy, este tiene que ser el empaque secreto me hizo mucha finta porque lo vi de esta manera y dije bestia será acaso que si tengamos el empaque secreto de que contiene una figura dorada pero no, vemos que es una figura normalita aparentemente y creo que este si se trata de una figura nueva si de hecho por el tacto no logro descifrar muy bien que diseño será 102 bolitas aquí así que vamos a abrirlo se va a tratar de una figura completamente nueva vamos a ver vamos a ver uy, uy, uy holandés volador holandés volador holandés volador que será que se uy, uy este señor no lo teníamos es la mamá de Bob Esponja con razón yo les estaba comentando oigan se siente muy extraño siento como dos bolitas es la mamá de Bob no, no es la mamá es la abuela o es la mamá ni me acuerdo sinceramente de aquel episodio donde Patricio se come todas las galletas creo que si es la abuela de Bob Esponja y que a todos nosotros nos cayó mal Patricio en ese episodio por aborazado a la bestia pero si creo que se trata de la abuela de Bob Esponja bastante curioso que me acaba de tocar este diseño y su cabeza también que tiene forma de piña de esta ¿cómo se llamaba este personaje? ni idea creo que simplemente era como abuela de Bob Esponja comentame tú en la parte que abajito si sabes cómo se llamaba este personaje que curioso que me haya tocado y se mira muy cool este personaje así con los lentes con los cachetitos también casi no se logra apreciar tipo la boca pero bastante padre que todos estos diseños brillan en la oscuridad en un próximo video los vamos a estar poniendo a prueba lo coloco por aquí un ladito y ya llevamos tres figuras en un video va bastante bien este video una figura nueva y un tazo nuevo lenticular con movimiento así que bastante padre ya me quedan los últimos dos ¿qué les parece si ahora continúa abriendo los bolados al precio sabor chocolate? vamos a ver que me sale aquí adentro no viene vacío bastante padre creo que se trata de un diseño de candadito así que tenemos los tres premios en un solo video así es ahí ya se alcanza a ver el otro candadito así por la parte de enfrente y por la parte de Detroit se alcanza a percibir que diseño de candado será a canijo creo que este no lo tengo a ver si se pudiera mover un poquito más el candadito creo que ay no estoy muy seguro pero si creo que este diseño no lo tengo o ese ah no si lo tengo es el diseño donde aparece Gary en la parte de la espalda de los dos protagonistas tanto Patricio como Bob Esponja y creo que aquí tengo el diseño lo estaba buscando si es exactamente este diseño el que me acaba de tocar así que de nueva cuenta lo vamos a dejar selladito por acá a un ladito que cool que me hayan tocado hasta el momento todos los premios pero ahora si toca descubrir que me va a tocar en los últimos o a la sorpresa será figura será tazo uy ya siento aquí ya me spoileé que se va a tratar de una épica y bonita figuraza vamos a abrir este empaque de gualas sorpresa que hasta el momento uy que potente vuelan los gualas sorpresa que hasta el momento les estaba comentando no me ha tocado ningún diseño de una figura a color oh creo que me tocó un tazo ah no 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 me hizo finta no es empaque de tazo sino que si es empaque de figuraza que figura será que figura será noto algo aquí uy es personaje nuevo en la toma de la cámara casi no se logra apreciar pero ya me spoileé que se trata de Don Cangrejo a ver a ver vamos a abrirlo que cool dos personajes totalmente nuevos que me acaban de salir y así es ahí ya se logra apreciar muchísimo mejor el épico diseño de Don Cangrejo no te pases de lanza está muy bien y de hecho este diseño también me recuerda a un meme tipo donde Don Cangrejo sale en un video meme de la vaca Otis que cuando se voltea aparece este diseño y cuando se desvoltea el cartero aparecen pues bailando de una manera bastante exótica digamosla de esa manera Don Cangrejo bastante padre que me haya tocado este épico diseño y fíjense que yo creía que tenía fajos de billetes pero ya me doy cuenta que no que simplemente se está sosteniendo las manos bastante curioso también que no tiene los ojitos tipo el relieve ni nada por el estilo está bastante simple esta figura pero me estaría sorprendido que estas figuras también brillan en la oscuridad según yo solamente estas figuras Plankton también hubiera estado super padre que brillara en la oscuridad pero luego vamos a estar descubriendo si todas las figuras pueden brillar o solamente las de tonalidad verde pero si bastante padre que me haya tocado ahora si que si el diseño de Don Cangrejo pero tipo traslúcido entonces culminamos con estas dos piezas diferentes totalmente nuevas también este bonito diseño del tazo que el contorno de color amarillo me encanta que sea de esa tonalidad también la parte de Detroit me super super fascinó así que ya sabes si te encantó este épico videazo viendo todo lo que nos tocó en estos nuevos gualas sorpresas de Bob Toronja suscríbete en la parte acá abajo que esto en verdad me ayuda muchísimo a seguir trayendo más videos como este sin nada hay que decir yo me despido capos los veo en un próximo video abriendo más y más de estos gualas sorpresas hasta completar toda nuestra colección adiós chau chau